Hola, bienvenidos a la emisión número 18 de la Chef E. Hoy el tema es dislexia y lo vamos a tratar mientras disfrutamos de esta merienda. Unos deliciosos macarón acompañados de un té, un café o una infusión. Y la invitada de Costa Rica, Rosemary González Lizano, licenciada en terapia de lenguaje, magíster en administración educativa, educadora de enseñanza en preescolar y conferencista internacional en temas relacionados con las habilidades y desarrollo del lenguaje. Le formulamos cuatro preguntas. La primera, ¿se considera la dislexia un problema de aprendizaje? Saludos Chef E. Un gusto poder compartir con usted y sus suscriptores. Cuando nosotros mencionamos a personajes como Albert Einstein, Walt Disney o el creador del imperio Apple, Steven Jobs, siempre los asociamos con mentes brillantes y de gran inteligencia. Ellos tenían una característica en común, sufrieron dislexia. Es por eso que no podemos asociar la dislexia con un problema de aprendizaje. La dislexia es la dificultad que sufren algunos niños. Según investigaciones, es más padecido por varones que por mujeres. Y la dislexia es de origen genético. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro cerebro tenemos dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo y cada uno cumple funciones específicas. En nuestro hemisferio izquierdo se encuentra el proceso del lenguaje y en el hemisferio derecho, además de sus otras funciones, se encuentra la información visual y la información de percepción. Rosemary, ¿cómo detectarla? ¿Cómo detectar la dislexia? En edad preescolar, los niños ya presentan algunas alteraciones del desarrollo del lenguaje. Entre ellas, podemos encontrar pobreza de vocabulario o un retraso en el desarrollo del habla. También podemos encontrar la dislexia en edad preescolar. Podemos encontrar dificultades de articulación o de pronunciación. Estas serían algunas señales que nos podrían indicar la búsqueda de un diagnóstico. En la edad escolar, es muy común que los docentes puedan observar en algunos estudiantes inversión de letras, inversión de números, de palabras, confundir el orden de las letras en una palabra, no asociar el sonido con una letra, confundir la izquierda y derecha. Estas serían algunas señales de que los estudiantes requieren un diagnóstico para saber si tienen dislexia o no. Y el docente buscaría en una edad temprana una ayuda oportuna para este estudiante. ¿Y cuál debe ser el papel del profesor frente a un alumno con dislexia? ¿Cuál debe ser el rol del educador con un estudiante con dislexia? El educador debe ser un observador y conocedor de todas las señales que el estudiante presente para buscar un diagnóstico oportuno y certero. Este debe ser muy empático. Tratar de dar un tiempo más largo para que el estudiante realice sus tareas y pueda contribuir con instrucciones muy claras y precisas. En la medida de las posibilidades, adaptar los contenidos o el programa de estudio a las necesidades del estudiante. Tener reglas muy claras de respeto en el grupo para que los niños no diferencien al estudiante con dislexia y más bien sean un apoyo para esto. Conformar un equipo de trabajo entre el padre de familia y el estudiante, donde la familia se involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Elogiar todos los logros que el estudiante realice dentro de la clase y en el hogar y motivarle para que cumpla todas sus metas. Finalmente, Rosemary, ¿algo más que añadir a este tema? Todas estas recomendaciones pueden ser puestas en prácticas por un educador con un estudiante con dislexia, pero lo que va a marcar la diferencia va a ser la disposición, la creatividad, la iniciativa y los recursos con que este educador tiene. Yo he listo a todos los educadores que tienen estudiantes con dislexia a tener una buena actitud y a marcar a estos chicos con un aprendizaje muy significativo y que les ayude a brillar como estudiantes y a desarrollar todas sus habilidades y potencialidades. Gracias por este espacio y espero muy pronto volver a compartir con ustedes. Muy bien, y luego de escuchar atentamente a nuestra invitada y de tomar nota de esos ingredientes, aquí está la receta. Un litro de observación, dos cucharadas de respeto, colaboración macerada, un pocillo de empatía y gotas de esencia de buena actitud. Recuerden el correo de la Chef E, recetaschefe.edu. Gracias a todos los que me han escrito con esas deliciosas ideas para hacer más y más recetas. Y con esta rica merienda y hablando de dislexia, llegamos al final de esta emisión. Hoy estuvieron en la cocina la Chef E, Marisol Zipagauta, la creativa transmedia Marta Ligia Jiménez, el asistente de cocina Luis Patiño y nuestra invitada desde Costa Rica, la magíster Rosemary González Lizano. Hasta pronto. ¡Gracias!